Está Rise, y esta vez se supone que sí que tiene que subir, no como la otra vez. Míralo. Tanaka, estoy orgulloso de ti. Tío con máscara de gas, que la estoy tapando y quería verla y por eso me he puesto a hablar contigo. ¡Eh tú, está tu máscara de gas! No he podido comprarla, no he llegado a tiempo para llamar. ¿Te lo puedes creer? La niebla es venenosa, tienes que tener cuidado, todo el mundo lo dice, así que tiene que ser verdad. Te estás poniendo en ridículo, o ignorarlo. Deja de hacer el mamarracho por ahí. ¿Qué? ¡Sé lo que estoy diciendo! ¡Es veneno! ¡No lo es! ¡No hay nadie que haya analizado esto! ¡Nadie! ¡Uh! Ah mira, Chie creo que quiere ir a ver a Nanako, deberíamos ver a Nanako alguna vez. ¿No son esas máscaras de gas estúpidas? Si la niebla fuera venenosa ya estaríamos muertos. Sí, pero no es peligroso, todo el mundo dice que lo es. Si la niebla es peligrosa, entonces no deberías irte a casa. Mi madre dijo que saliera para afuera. No se supone que tengo que estar en casa. Está bien, me quedaré contigo. Maravilloso. Nanako, Rise o Kanji. Y voy a cazar bichos probablemente venenosos por la niebla. Tenemos que tener a Tanaka en la marcación rápida del móvil. No sé cómo es posible que eso nos adelanten a llamar, pero la gente está con las máscaras de gas que no caga y no hay forma de adelantarse. Rise, Nanako y o Kanji. Y hemos cogido bichos que tampoco estoy usando, o sea que da igual, pero... Rise, que no pare la cosa. Oye, ¿qué te parece con máscaras de gas? Tienes tú, porque a mí se me han adelantado. A lo mejor la semana que viene las consigo, Rise. Pero vamos a lo nuestro. ¡Rise! No, senpai, estoy contenta de verte. Lo siento, no puedo estar... no puedes estar en este tipo de... sí, sí, sí. Rise intenta que te sienta mejor. Tienes a Cibeles, así que follijque. No, porque es solamente nivel 9. Creo que es solo nivel 9. ¿Quieres hacerlo en el parque? En la colina que está mirando por encima al pueblo, al lado del pueblo. ¿Has venido aquí por petición? Solenne de Rise. Hay niebla, ya sabemos que hay niebla. Senpai, lo he pensado. Porque se me quedó la mente en blanco cuando oí hablar de Kanami. Quiero decir, salí corriendo del mundo del espectáculo porque estaba cansada de ser una ídol. Así que no debería tener ningún problema. Y aún así me puse tan furiosa al respecto sobre ello. ¿Por qué crees que es? Porque tendrías que estar pensando en otras cosas como follijque. Te arrepientes de haberte ido. Eres egoísta. Reset es Rise también. De hecho, es incluso más, porque tiene más letras. Por lo tanto es mejor. Deberías dejar de ser tú misma y ser solamente Reset. Sería más fácil para todos. Reset también es Rise. A ver. Sí, lo sabías desde el principio, ¿verdad? Sí, pero no dije nada, porque soy un cabrón. Pero en realidad, así es como era. El nombre de Reset. Como en luces de neón sería. Idolizada por las masas. Esa era yo también. No quería perder esa yo. ¿Esto no es la conclusión que ya llegaste en tu mazmorra? Digo, básicamente en términos generales. Reset está sonriendo. No hay forma de volverse otra persona. Sali huyendo de mi aburrida y triste yo. He salido corriendo y salí corriendo de mi ídol yo. De mi yo ídol. Ahora mismo soy la detective de homicidios. Mi yo detective de homicidios, supongo. Salvo que investigar, investigar... ¿Quieres ayudarnos a investigar cartas? Tal vez no. Estamos trabajando en otra cosa. Mientras tanto, dejémoslo. Había que investigar y investigar. Hemos investigado poquico. Para llamarse el grupo equipo de investigación. Hemos investigado regular. A decir verdad, pero bueno. No quería... Hubiera salido corriendo de eso también, si no me hubiera dado cuenta. He estado intentando volverme... Como... Lo que quería... ¿Qué? He estado intentando volverme lo que quería ser. Escojo un rol y entonces... Continúo con él... Ya. Escojo un rol y cuando acabo con él continúo siguiendo a mi auténtico yo, escogiendo otro rol. Cuando en realidad todos esos roles eran yo. No quiero salir corriendo más. No quiero buscar en otro sitio a mi misma. Voy a aguantar ahí. Como mi yo completa. Podrías estar un poco más completa y sabes lo que te quiero decir. Riese se ha dicho lo que pensaba y me he saltado del diálogo mirándote directamente. Sientes que tu relación con Riese ha aumentado a nivel 9. Así que eso es bueno. Fantástico. Riese ha llegado a nivel 9. Y su determinación en batalla ha mejorado. Ahora puede proteger al equipo a veces. No sé muy bien qué significaba eso, pero me lo van a explicar. Si un aliado caería de un ataque que dé al equipo completo, Riese lo bloqueará una vez por batalla, supongo. O una vez cada vez que le apetezca, quién sabe. Estoy contenta de haber venido a este pueblo. Después de todo, aquí es donde te he conocido. Maravilloso. Tengo que irme a casa ahora. Ojalá el tiempo se detuviera. Acompaña a este Riese a su casa. Y sigue haciendo niebla. Y... supongo que tardaremos un poco más en llegar a nivel 10, pero... vámonos a golinear por ahí. Por la noche. Tal vez si está Riese me sirva para subir. Si no, leeré. Riese no estarás por la noche también. Sería bueno. Hola Yukiko. Podría quedar contigo, pero a la vez podía no hacerlo. Y sigue. Lo mismo digo. Y creo que he cogido bichos ya. Hoy no hay nadie que queramos tirarnos en el futuro inmediato, quiero decir, pero vamos. Volvamos a casa. Y acaricimos al gato. Vamos a leer. No tenemos nada más que hacer, así que no sé si podemos completar los libros que quedan y eso. Pero bueno. Un sofá. Guay para leer. Leamos. Podríamos estudiar, pero qué más da. Hombre de historia. Que tenemos que terminar los... las aventuras del supergran Khan del infierno. Leer hombre de historia, por supuesto. Pon la moto. Eh... Podría... ¿Pero qué quito? Un robot de esos que me dan igual. Comienzas a leer hombre de historia. Cada capítulo comienza. Todos los hombres tienen el gran espíritu de la masculinidad dentro suyo. El increíble Khan aprende a aceptar la vida y la muerte a través de la rigurosa aplicación de la masculinidad. Te sientes más como un auténtico hombre que nunca antes. Ya que has terminado lo de leer más rápido, lees más rápido y te sientes un poco más hombre. Tu coraje aumenta significativamente porque el gran Khan te lo dice. Y ya está. Te lo susurro el oído. ¿Qué eres? ¿Un gallina? Y entonces dicen, me cago en nadie, me llama gallina. Y te vuelves más hombre por ello. Los exámenes comienzan hoy. Y continúan hasta el fin de semana. Deberíamos apresurarnos a la escuela. No me acuerdo de nada lo que me han explicado ya. ¿Pero qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah. Rumores que no falten. Ah, Yosuke. Honestamente, eres menos interesante que los rumores. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¡Eh, anime! Mira este clima, tío. ¿Qué pasa con esto? Es realmente raro. ¿Has oído alguna vez que ocurriera algo así antes? Oh, sí, los exámenes empiezan hoy. Pero eso no es el tema ahora. Definitivamente no estoy queriendo desviar mi mente porque voy a fracasar muchísimo. ¿Qué va a pasar? También estoy preocupado. O... No te dejes confundir por ello. Es niebla. Es condensación de partículas de agua en el aire que... Que por eso, pues, nos nubla la vista y tal. Pero... Es niebla. ¿Cómo es posible que a estas alturas no haya salido ningún científico, nadie en la televisión? Es niebla. No hay absolutamente nada de qué preocuparse. La hemos analizado. Y tenemos resultados concluyentes de que esto... Fin. Alguien lo ha tenido que analizar. Y si lo hubiera analizado y... Realmente la niebla tuviera algo raro, tenían que haberlo dicho también. Pero... Es absurdo. No te confundas, yo qué sé. No, sí, tienes razón. Lo siento. No nos va a ayudar si empezamos a... Perder los papeles. Sin motivo. Pero... Ha habido un montón de rumores raros últimamente. No... Solamente... Sobre la niebla siendo venenosa. Tengo... Simplemente tengo un mal presentimiento sobre todo esto. Porque vamos a fracasar los exámenes muchísimo. Y mira cómo corre el tío este de las gafas otra vez. Alguien por la televisión dijo que sobre la niebla, pero... No salió nadie como que la habían analizado. Y hay rumores de que la... No sé. Es todo un poco raro. Ya lo veremos. Exámenes finales día uno. Que son finales de semestre, pero creo que todavía hay clase. O sea que finales finales no son. ¿De dónde proviene la comida francesa? ¿De la comida española, de la italiana o de pollo? Comida italiana. O pan. Sin dejarse escogido la respuesta correcta. ¿Qué significa la figura en patinaje de figuras artísticas y tal? Computación aritmética, efectivamente. Figuras geométricas. El calentamiento global y ya está, cojones. Y los mayas. ¿Sientes que has escogido la respuesta correcta? El tío con la mano con la marineta. Día 2. ¿Quién está enterrado en la pirámide más grande de Egipto? Cufu. Que en realidad es... Keops. Pero vamos. ¿Quién coño lo llama Cufu? Has... Respondido guay y tal. ¿Cómo se llama un puto Atlas? Un puto Atlas, efectivamente. Has escondido... Respondido guay. Las respuestas estas son ridículas. ¿Cómo te acuerdas? No lo sé. Honestamente no lo sé. Porque en los exámenes del instituto no recordaba estas cosas. Y en esto sí. O sea que guay. No, y la primera vez también, los exámenes, honestamente, recordé las preguntas 90% de las veces. No sé muy bien por qué. Pero las preguntas tontunas me las conseguí... Acordar de ellas. También es que no hay muchas clases. Tampoco te explican mucho en las clases como para que te puedas confundir con otras cosas que te hayan explicado en las clases estas. Cada vez que te levantan es porque esa pregunta va a entrar la mayoría de las veces. No sé, tampoco... ¿Qué más da? Escuchas hablando estudiantes. Me acuerdo de las estupideces y una de las cosas importantes en la vida. O sea, si me dices... Se me puede olvidar cualquier cosa. Pero las tonterías estas me acuerdo. No sé muy bien por qué. Pero bueno. No hay forma de que... Podemos continuar con el club así. Demasiados nuestros miembros están llamando de que se han puesto enfermos. ¿Cuándo se va a despejar esta madrita niebla? Pero, Senpai, la gente... Que solamente está haciendo el vago no están apareciendo tampoco, ¿verdad? No puedes mantener el club con los miembros que te han dejado. Tal vez la niebla te ayude a ver quién es más dedicado... ¿Quién tiene más dedicación para estar en el club? ¿Ah? Bueno, es una forma de verlo, supongo. Qué interesante todo. ¿Por qué me habéis parado los exámenes para esto? Hemos escuchado rumores más interesantes. Como rumor, no es el mejor de lo que he escuchado. Pero bueno. Día 3 de los exámenes finales. ¿Qué palabra tiene las palabras Bright Ale, lo de casamiento y tal? Que ya vimos hace unos días. Respuesta correcta. ¿Qué clase de pájaro es un Kankodori? Mierda. Quiero decir un cuco. Pero no estoy súper seguro. Oye, ¿me dio el apagado Gima del último examen o se puso enfermo ya? Bueno, tuvo un accidente, lo mismo da. ¿Cómo no se le ha recuperado todavía del accidente? Voy a decir un cuco, pero no estoy súper seguro. La intuición me dice que es un cuco. Sí, mira, menos mal. Creo que esta la respondí mal el día que la preguntaron. Hay una que me ha costado un poco más, pero... Era un cuervo. No hubiera salido una nota musical. Tiene que ser cuco. El día 4 de los exámenes. Si respondemos una mal, tampoco es el fin del mundo. ¿A qué país pertenece el Polo Sur? A ningún país, pero en realidad es Australia. Jódete. 01 Fibonacci. Esto me lo dijeron ayer prácticamente. La respuesta era pollo. Lo sabía. ¿Más rumores? ¿Puedo fracasar mis exámenes en paz aquí? ¿En este juego o qué? Copón. Escuchas hablando a las estudiantes. Estas ya las he oído hablar, creo. ¡Ey! ¿Has oído lo que dicen que ha pasado con el canal de medianoche? Alguien dice que lo puso y había un dibujo de esta ciudad en ruinas. ¿Ah? Mi amigo dijo que vio Inaba ser devorada por la niebla y ser enviada a otra dimensión. ¿Estamos viendo lo mismo? Dijo que había monstruos saliendo de la niebla también, como en esa historia. Alguien no me ha contado esa historia. ¿Te has dado cuenta desde que empezó esta niebla? Parece que alguna gente puede ver el canal de medianoche aunque no esté lloviendo. Podría ser que nuestra ciudad se está volviendo más y más enrevesada, más peor y tal. Esto es importante. ¿Tendremos algún examen final del día 5? No recuerdo... ¡Ya veremos! ¿Qué desierto se encontró como se llame? ¡Ah, mierda! Estoy casi seguro de que era este, pero fue uno de esos días que fue un pasaje sin importancia. ¿Lo es? El Navib ese. ¿Cuál de estos se considera un pastel de arroz? ¡Mochi! El calentamiento global de asesino, lo sabía. ¡Uh! Historia. Oye, no hemos terminado los exámenes todavía, ¿verdad? Bueno, tío, esta niebla no se piensa... ir. El reportaje del tiempo dijo que podría empezar a llover pronto. Pero ¿qué va a pasar si nieva con toda esta niebla? El reportaje del tiempo dijo que... podría empezar a llover, a nevar pronto. ¿Pero qué va a pasar con toda esta...? ¿Pero qué va a pasar si nieva con toda esta niebla? Que no vas a ver los copos. Es una pregunta trampa, es una pregunta filosófica. ¿Qué va a pasar si niebla con esta niebla? ¿Nada? ¿Que va a nevar? ¿Y hacer niebla a la vez? No es inaudito. ¡Wow! ¿De dónde habéis salido? ¡Wow! Es toda una multitud de la que vais por ahí. Nos encontramos ahí atrás, así que... ¡Vamos juntos! ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha caído el live stream mal? A mí no me ha mandado ningún aviso. Pero vale... Vamos a ir terminando pronto de todas formas, pero hoy el live stream está yendo irregular aparentemente. ¿Funciona? ¿Hola? Si se ha caído en algún momento. Ni me ha mandado ningún aviso, ni lo he notado, ni nada. Mi conexión va y todo va. Se ve, ¿verdad? Se da Twitch con sus cosas, que te puedes fiar muy bien. El vídeo debería verse íntegro, supongo. Espero. Esta niebla es tan densa que alguna vez no puedes ver tu nariz delante de tu cara. ¿Vale? Así que todo el mundo está haciendo grupos ahora. Definitivamente se está volviendo raro últimamente. Hace tanto frío también. Estamos a 13 de diciembre en el juego. Es normal. ¡Qué frío! La visibilidad está en mala que da miedo. ¿Puedo... acercarme más a ti, Senpai? Por supuesto, Rise. Oye, hablando de eso. Esta chica nunca cambia. Realmente es difícil ver nada en esto, sin embargo. Es como en el otro lado. Kanji es el primero que utiliza la cabeza. ¡Guau! Buen trabajo detectives con Aoto ahí. ¡Guau! ¡Tíos, poneros las gafas! Cuando te pones las gafas, tu visión se vuelve mucho más clara. La mecánica principal de este juego ha sido, en el otro mundo hay niebla y cuando la niebla pasa a tu mundo, la niebla se quita de este mundo y viceversa. ¿Por qué no os habéis puesto las gafas antes? ¿Cómo nadie se le ha ocurrido que la niebla tiene que ver con cosas? ¿Por qué ha tenido que ser Kanji en un pasaje raro que han dicho al azar? ¡Que se le ocurra ponerse las gafas a él el primero! ¿Tenemos supuestamente a un superdetective del infierno 3000? ¿Nadie más antes se le ha ocurrido ponerse las gafas? Increíble. ¡Acojonante! ¡Equipo de detectives de investigación a la carga otra vez! Cuando te pones las gafas, tu visión se vuelve mucho más clara. ¡Guau! ¡Está todo claro! ¡Guau! ¡Está todo claro! ¿Qué demonios está pasando? Eso es una pregunta de todas formas honestamente buena. ¿Qué cojones? Estas gafas se supone que nos tienen que ayudar a ver a través de la niebla en el otro mundo. Esta gafa se supone que nos tienen que ayudar a ver a través de la niebla en el otro mundo. Pero dejando eso aparte, ninguna gafas deberían mejorar la visibilidad en la niebla durante circunstancias normales. Entonces... ¿Podría la niebla del otro mundo estarse colando al nuestro? Ah... ¿Realmente pensáis que es eso? Casi estaba esperando a que me ignorarais como... Uh, sí, está... Siendo aleatoria. Otra vez. Está diciendo... Consolazar otra vez. Es... Es solo un pensamiento. Es solo un... Pensamiento. Es solo una idea. O sea... La... El ambiente... Se... Oscurece, pero vamos. Empeora. De todas formas, hoy es el último día de los exámenes, ¿verdad? Debería decirles a alguien en este momento donde parece relevante que hay gente que puede ver el canal de medianoche pese a que no llueva y que han visto a todo el pueblo destruyéndose y tal, o me lo callo. Vamos a... Vamos a... Dejarlo hecho para que podamos... Reunirnos en nuestro... Centro de operaciones superguay especial, al máximo, después de clase. Wow, no hemos usado ese nombre durante una temporada. Sí, es que me lo acabo de inventar. Pero historia, por fin. Pensaba que esto era mucho antes. Pensaba que esta escena iba prácticamente después de la escena del hospital de Naoto, pero hemos tenido una semanica ahí para hacer anime polleces al máximo. Último día de los exámenes. Respondes a todas las preguntas con facilidad, las respuestas parece que están fluyendo de tu mano. Como por arte de magia. ¡Ajá! Ya sabemos lo que toca para mañana. Parece que... Esto... Ni aunque te lo deletrearan. Podría ser más evidente. Oye... Esto es descarado... Como no se ha visto nunca. Literalmente se han... Me han roto la cuarta pared. Para decir... Oye... El mundo se va a la mierda. Va a haber... Dramáticos giros en la historia a partir de este punto. Se recomienda... Fuertemente... Que... Tomes esta oportunidad para guardar. ¿Quieres guardar tu historia ahora? Esto es descarado como se ha visto pocas veces. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo por hoy. Porque va a haber giros argumentales. Mañana. Así que... Es un momento tan bueno como cualquier otro. Me lo han puesto en bandeja. Para dejarlo por hoy. Así que eso. Mañana más. Y con... Giros... Argumentales... A casco porro... Y eso. Es un poco a medio de la conversación que estábamos teniendo con los compañeros. Corta un poco el rollo. A lo mejor lo hubiera puesto después de haber deducido algo, pero... Mañana más. Y con más historia ahora sí de verdad. Y giros argumentales. Desbocados. A casco porro. Así que eso. Pero... Es que... La forma de decirte... ¡Uh! Alerta así... ¡Uh! Faltaba una luz roja y mensajes de estos de alerta con... Los símbolos estos... De... De aviso y tal. A casco porro ahí. Con una luz roja parpadeante que te diga... ¡Guarda! ¡Guarda! O sea que eso. ¡Giros argumentales! Nos vemos... Mañana. Con giros argumentales. Pero bueno. Nos vemos entonces. ¡Adiós! ¡Giros argumentales! ¡Tantos giros! Nos vamos a marear. ¡Giros!